¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con 349 mil 700 fichas Esto lo ubica en el puesto decimotercero de la tabla general Víctor Núñez con 258 mil 300 Santiago Nadal con 199 mil 100 J.C. Alvarado con 138 mil 700 fichas Fernando Pérez con 72 mil 900 fichas Y Jerry Cavazos con 61 700 fichas Cabe destacar que en total participaron 23 jugadores mexicanos en el Main Event Y bueno, además de los clasificados de ayer Hoy, en el día 2C Participarán 7 jugadores más mexicanos Que buscarán su pase a la tercera jornada Entre ellos van a jugar Luis Velador Quien arranca con 78 mil 900 puntos Carlos González con 49 mil 275 Y Cristian el Grillo de León con 38 mil fichas Así que bueno, este es el reporte azteca Desde el Main Event de las World Series of Poker Un saludo para todos los lectores y visitantes de Poker 10 Latinoamérica Muchas gracias Samuel por el completo informe Recuerden que pueden jugar en la red Aconcagua Y en cada una de las salas que integran esta red latinoamericana de Poker Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay, Brasil, Colombia, Chile Señores, esto ha sido la cuarta entrega del WSOP Report De Poker de Latinoamérica Nos vemos mañana Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!